A Christian Henn, al campeón de Alemania, bueno, Telecom la verdad es que es el equipo que nos ha estado regalando unas tremendas exhibiciones en las carreras que hay en Alemania y en su campeonato nacional prácticamente jugaron con los demás y siempre año a año se reparten la victoria, anteriormente Fútbol Volts, ahora es Christian Henn, bastante un Telecom cuya máxima figura es Wagner Ries y que cuenta todavía hasta el día de hoy con ocho de sus nueve hombres eso lo farió, falló el veterano Mario Kummer, un ya alemán procedente de la Alemania del Este, curtido en mil batallas pasó al profesionalismo con el Gatorade, en la época de Gianni Buño y el Gatorade y que ya en la segunda etapa tuvo que abandonar el Tour de Francia Mario Kummer que fue campeón olímpico en Seúl, en 100 kilómetros contra él Sí, en 100 kilómetros contra él, exactamente, como tantos otros corredores que hay por aquí luego si uno lee en los archivos y en las biblias del ciclismo encuentra que en los Juegos Olímpicos han tenido grandes actuaciones bueno, el Festina que sigue tirando a tope, tanto para hacer dura la carrera como para cazar a Loren Roux aunque bueno, eso les preocupa lo mínimo, puesto que en un puerto tan duro Loren Roux va a ver disminuir su ventaja como la espuma no se ha visto la imagen de la caza de Mariano Piccoli, debe estar a puntito de ser cazado ya ven ahí el coche neutro, eso nos indica que dentro de muy poco vamos a ver como le mandan al coche del TVM irse para atrás y se quedará Loren Roux simplemente con el coche de asistencia neutra Mavic es Cés Priem, por supuesto, y Advin Jans, el segundo director, los que están en el TVM y ahí vemos a la derecha, mientras nos vamos de nuevo a la publicidad como el coche del TVM ya va a ser apartado de Loren Roux eso indica que la distancia ya es muy muy pequeña nos vamos ya a publicidad ya solo dos minutos, la ventaja de Loren Roux un Loren Roux que no se resiste o que se resiste, mejor dicho, a ser cazado con el pelotón cruzando ya por la localidad de Lourdes la localidad tan famosa por el tema religioso ya quedará muy poquito, un último tramo llano hasta llegar bordeando Argelés Gazost mientras vemos por la izquierda me parece a Manolo Fernández Ginés que probablemente estará haciendo ya el trabajo de subir a su gran amigo Olano y así, teórico jefe de filas no, es... Miguel Duray no es Museu Museu, sí, llevan un mayor realmente parecido Museu y Fernández Ginés y muchas veces por detrás no se sabe quién es quién bueno, muchos se han especulado en los últimos días sobre alianzas sobre, mientras vemos a la derecha ya Tony Rominger para desbancar a Barney Ries que se alianza un Cebanesto, que se alianza entre los españoles yo no sé tú, desde el punto de vista de un ciclista profesional que conoce bien los intríngulis de lo que son las tácticas ¿te crees algo de esto o es que son simplemente ilusiones que nos hacemos en España para ver a Indurain ganando tiempo? yo creo que lo que es este turno da juego para ese tipo de alianzas no hay terreno, no hay sitio donde una ayuda pueda ser vital si acaso mañana, hoy veremos a los equipos y a los líderes no veremos ayuda por parte de nadie y sobre todo que quien a poco se conozca el ciclismo desde dentro pensar en una alianza un Cebanesto es bastante difícil son equipos tradicionalmente enemistados y bueno, lo que es vitalmente puede llegarse a un caso de coalición cuando las dos partes ganan pero no que una pierda porque gane la otra, está claro ni ayudas altruistas, sin duda alguna estos son los problemas que tiene el ir trabajando durante tanto tiempo tú vas haciendo tu etapa, haciendo tu juego y luego cuando llega el momento de la verdad tu equipo está realmente cansado como para llegar en cabeza a pie de puerto entonces todo el trabajo que has hecho es inútil es inútil y lo que es en un químetro te quitan la posición pasa un equipo entero y toda la labor esa de tratar de poner a tu líder con esos 30 o 40 segundos de ventaja se puede ver truncada en nada, en 3 kilómetros bueno, el rosloto, no sabemos si hoy Piotr Grumov desde luego un escalador donde los haya y un corredor de gran fondo como demostró precisamente en el año 94 en el otro año que se subió el Autacamp cuando tuvo una última semana espectacular con esa contrarreloj esa victoria de etapa, dos victorias de etapa y un segundo puesto ante Cacaito Rodríguez que puso, no a Indurain contra las cuerdas porque Indurain tenía una ventaja ya tremenda pero sí le vio recortar gran parte de su ventaja pero es sorprendente ver ahí a los hombres del rosloto mientras por delante sigue Lorraine Roux que me parece que hoy en el Autacamp las va a pasar carutas mientras a la derecha ahí pasa Félix esprintando y abundando con lo del rosloto ese era ni más ni menos que Mauricio Fondríguez otro hombre a quien no se le caen los anillos para trabajar para los demás un Mauricio Fondríguez que probablemente también esté pensando ya en la prueba de Atlanta aunque bueno allí todo lo que no sea Cipollini no vale para los italianos imágenes ahí de corredores de la 11 una 11 que no sé qué pensarás tú pero que bueno está siendo, está claro, la decepción de este Tour de Francia y no sé qué razones también se comentarán entre los profesionales para ver el fracaso del equipo si es un cúmulo de mala suerte o es que de verdad es que no están en condiciones de Francia bueno, veremos si es un cúmulo de mala suerte en lo que queda de temporada o si es un bajón de forma lo que está claro es que anímicamente para su director Manolo Saiz ir en estas condiciones al Tour tiene que ser durísimo puesto que es un hombre acostumbrado a ganar a por lo menos dar la talla en todo este tipo de carreras aquí está el protagonista del día hasta el momento Loren Roux, un hombre que además habita muy cerca de aquí en la zona pirenaica, se entrena habitualmente y que además este invierno ha estado haciendo muchísimos entrenamientos habíamos dicho que había subido en etapas y en marchas en la autocam en competición pero es que además ha entrenado muchísimo lo que pasa que hoy las va a pasar verdaderamente a ganutas ahí vemos a un hombre que hace casi de lanzador a uno del Festina que se aparta una vez contigo su trabajo y también es buena imagen para todos no solo para el que crea en Olano sino también para el que crea en Rominger el ver a los hombres del Mapei cómo han pasado a ayudar al Festina en la labor no de caza de Ruz sino en la labor de endurecer la prueba para que lleguen lo más tocados posibles desde luego la sorpresa es que no vemos para nada a los hombres del líder controlando no vemos a los hombres del líder y sin embargo sí estamos viendo en sexta y séptima posición a dos hombres de Vanestock que no son Indurain uno me pareció que era Jiménez Marino Alonso me parece el de la gorra Induraines Sí, sí, es Indurain Jiménez iba sin gorra y sí es Miguel Indurain quien hoy desde luego pues está toda España pendiente de Miguel Indurain lo demuestran la prensa, la radio, la televisión, los periódicos pasando ya el grupo por el cartel de 20 kilómetros ya las ventajas escasísimas perdimos la noción sobre dónde estaba Mariano Piccoli el rey de la montaña en el giro y ahora el mapei efectuando la labor no de caza sino de endurecer la prueba estamos ya muy cerquita de lo que va a ser esa espectacular entrada en la subida al Autacamp desde luego... no muy alto pero sí muy duro desde luego no van a llegar con las fuerzas intactas a Autacamp van a llegar con las fuerzas bastante mermadas por lo que es este trasiego justo antes del puerto para que se vayan haciendo una idea ahora los corredores van aproximadamente en dirección norte-sur acercándose a lo que es los Pirineos lo que es el bloque de los Pirineos que está colocado de oeste a este pero el Autacamp no es una de las montañas que diríamos fronterizas sino que está situada a la izquierda según se baja del norte al sur es decir hacia el oeste por lo tanto tendrán que afrontar un giro a la izquierda pero para esto todavía quedan unos kilómetros Loren Roux que sigue demostrando que por lo menos en el Tour de Francia es uno de los hombres más combativos vamos a ver el calvario que va a sufrir luego en el Autacamp yo creo que su objetivo ahora mismo es llegar a Autacamp llegar a las rampas y coger esa pequeña ventaja que le deja subir más cómodo luego y sobre todo Televisión si no, desde luego Televisión está ganándosela y bien merecidamente mucha este todavía jovencísimo corredor francés todavía 23 años en diciembre cumplirá 24 ahí está todo un campeón del mundo un campeón del mundo en el año 88 cuando contaba con 23 años un campeonato también protagonizado por la polémica pero ahí queda su título Mauricio Fontries tirando a tope y es un hombre que desde luego cuando mete el turbo y empieza a bajar dientes los de detrás tienen que temblar puesto que incluso puede cortar al pelotón es el hombre genuino italiano carrera de un día carrera en la cual él está mentalizado es muy difícil de batir y sobre todo que tiene una planta y un estilo sobre la bicicleta de libro para grabar y enseñar en las escuelas de chavales aparte que Mauricio Fontries la gran explosión suya como corredor no fue cuando ganó su mundial que lo ganó realmente joven lo ganó no sé 88 19 o 20 años tendría Mauricio Fontries y si me apuntas que son 23 años pero sería su primera temporada de profesional luego Mauricio Fontries pegó una explosión tremenda en el año 92 creo recordar que fue cuando realmente cambió, cambió a ser jefe de filas en aquel equipo alambre bueno, habíamos visto también el nombre del Telecom en esa curva a la izquierda la carretera como ven ya se ha estrechado ya hemos dejado Lourdes nos dirigimos hacia Argelés-Gazost aunque es una ciudad que no se llega a entrar por el centro sino que se bordea ya justo Argelés-Gazost en el fondo del valle allí donde está también el puerto de Ponte España sale también mañana cuando la etapa comience en subida ya ascendiendo al Sulur y a la izquierda como decíamos según van los corredores estará el Autacamp desgastándose ahora los corredores del MAPEI vemos a Tafi vemos a Museu curiosamente los corredores que protagonizaron este año esa Paris-Roubaix para la historia y para la polémica y los Vanesto que no han dado la cara en ningún momento si están bien colocados y se van a mover momentos de muchísima emoción con todos tratando de llevar a sus jefes de filas para el sprint todos excepto y sorprendentemente los Telecom que no han dado todavía una una pedalada además todavía no les ha dado el aire en la cara hoy a los a los Telecom vemos a Marino Alonso en cuarta posición y bien claro Indurain a rueda vemos a Zabel por la derecha y a Orlando Rodríguez lo que es a rueda de Miguel Indurain de luego con la rueda de Marino Alonso Indurain no puede estar mejor colocado Marino Alonso que en el llano es difícilmente superable fíjense que corredores Andrea Tafi que elecciones de ciclismo nos ha dado también en el llano Miguel Indurain Orlando Rodríguez Lauren Brochar Alex Thule ahí se ve a Martin Denbacher el corredor de la TUVM campeón este año de Holanda me parecía que era Luke Leblanc por la izquierda demasiado bien colocado para lo que esperábamos de él para su costumbre hoy el hombre clave de Indurain puede ser Orlando Rodríguez Orlando Rodríguez es un hombre que que se pichó en Vanesto como hombre súper completo como hombre de primera necesidad para ayudar a Indurain en el Tour y ya en la etapa que acabó en Superbes dio grandes muestras de su categoría y hoy yo creo que puede ser el hombre que ayude más a Miguel bueno pues Loren Ruck está a puntito de caramelo un minuto cinco cuando todavía le quedan unos cinco kilómetros para empezar el verdadero puerto del Autacamp ahí Mauricio Fondries que se toma el lujo de darle un toquecito a Miguel Indurain es algo que un corredor que no sea Fondries seguro que no le no se permite el lujo de darle un toquecito en la espalda a Miguel Indurain y preguntarle algo si Grumov nos hace una escalada de la suya ahora es el Mapei el que está endureciendo la prueba eso sí no hemos visto en ningún momento Abraham Molano en cabeza su mayor le delata rápidamente el mayor arcoiris ahí está Tony Rominger Abraham Molano un hombre del Rabobank que evidentemente no sé qué pinta ahora por ahí será para colocarse lo mejor posible son ese tipo de hombres que siempre están molestando José María Jiménez el Chava el hombre del barraco recuerden bueno es fácilmente reconocible pero su dorsal es el 6 lo que sorprende de Abraham Molano que siempre suele ser un hombre que está entre los 5 o 10 primeros hombres colocados y hoy está hacia la posición 20 o 30 y es una cosa bastante inusual para él bueno no querrá a lo mejor estar tan seguro de que va a necesitar todas sus fuerzas hoy que no querrá estar sufriendo en estos momentos solo es que estar ahí fíjense hoy Johan Museu donde va a atacar bueno y otro ejemplo de lo que es un ganador un hombre capaz de ganar en la Copa del Mundo que no se le caen los arrestos para tirar y bueno la imagen de Loren Ruya es casi patética se ha abierto el mayo ya necesita todo el aire todo el refresco posible y va a protagonizar una subida pues casi casi cercana a la hora recordemos que en el año 94 desde el punto donde hacen un giro a la izquierda y pasan un puente tardaron Luke Leblanc y Indurain aproximadamente 35 minutos y medio vamos a ver lo que tardan hoy recuerden que todavía había un grupito de escapados al principio del puerto aquel día comenzó tirando Ramón Chubonzález a Rieta para Indurain luego saltó Pantani a partir de ella se quedaron solos y muy bien colocados los van estos ahí sigue Mauricio Fondries Johan Museu y vaya dos classicómanos tirando del pelotón en el Tour de Francia en una etapa de montaña Martín Alonso Indurain esto es un asunto de contraprestaciones para un hombre como Museu es imprescindible contar con sus hombres en clásicas y la única manera de que esos mismos hombres le ayuden en clásicas es que observen una actitud en Johan Museu de ayuda y de compañerismo y es ahora cuando tiene que demostrar ese compañerismo está claro que hoy por ti mañana por mí así es el ciclismo por equipos Luke Leblanc Loren Brochard Alex Zuller un único corredor de la once que vemos bien colocado más hombres del telecom que suben por ahí será probablemente Udo Boltz que palizas está dando que clase tiene Johan Museu este también es capaz como Mauricio Fondries de tirar a bloque que planta también sobre la bícela de Mario Alonso siempre súper bien colocado con los codos bien cuadrados Loren Dufault no vemos a Escartín lo cual nos tiene ligeramente escamados ya Abraham Molano ha subido bastante ya está Abraham Molano en la posición de la 10 a la 15 Loren Ruc que está a puntito de caer y bueno el pelotón le va a hacer una especie como se suele decir en las carreras un seto viene un seto una chica en móvil aún así objetivo cumplido y chapo para Loren Ruc esperemos que lo pierda contacto con el grupo antes de empezar antes de que se forme la grupeta de Eros Poli que pueda subir el puerto y no llegar muy fatigado Alex Zule fíjense que plantel de corredores por supuesto recuerden a Jan Ulrich es el dorsal 28 van a ser ya en los últimos metros antes de afrontar las durísimas rampas del Autacamp tiene algunas rampas cortas pero muy duras también tiene algún tramito de descanso y hoy vamos a poder ver este puerto en todo su esplendor recuerden el año 94 no se veía más que la niebla y a los corredores apareciendo de ella incluso en la línea de meta no se veían los corredores hasta que ya estaban parados tira ya todo va a tirar las dos botellas ahora probablemente a él le da igual que le sancionen y atentos este giro a la izquierda es el que habíamos señalado ahora pasarán por un puente están ya bordeando la zona de Algeresga-Zost y es como si Mauricio Fondries estuviera siendo un hombre más de vanesto puesto que es el último corredor antes de que vengan los tres vanestos colocados justo antes de la curva esta de salida del puerto vemos a los corredores del Motorola que tan excepcionante actuación están teniendo en este Tour de Francia el aerónico Madua es su escalador más reputado y fíjense ya están frenando para la curva de izquierdas lo que quiere decir que la ventaja es escasísima medio minuto como ven ahí últimos metros antes de afrontar esa terrorífica subida al Autacamp podemos decir de Motorola en su favor que es un equipo con bastante poca moral es un equipo que se ha dado su su solución de continuidad en este caso su solución de discontinuidad para el año que viene y en esas condiciones muy difícil trabajar para un equipo al fondo me parecía pero muy al fondo ver a Fernando Escartín Vanerich que tampoco aparece entre los primeros y la sorpresa por lo menos lo que antes habíamos anticipado Luc Leblanc está colocado el octavo el décimo todavía les quedan unos cuantos giros más Mariano Alonso que se abre y ya bueno se puede decir que estamos ya subiendo el Autacamp vemos muy bien colocado Lutenberger Lutenberger puede hacer la de Pantani hace dos años lo que pasa que a Pantani no le salió Lutenberger ahí ha estado el equipo incluso con el propio Claudio Chiappucci atacando ya en aquella curva de izquierdas era lo que era el principio propiamente dicho de Autacamp y no sabemos que está haciendo este corredor del Motorola bueno puede que esté trabajando para Loren Madua uno de los grandes escaladores franceses pero que está siendo toda una excepción por supuesto la gente animando ya como loco a infinidad de españoles desplazados aquí no solo de las zonas limítrofes de Navarra o del País Vasco sino que por supuesto también del resto de España que han aprovechado sus vacaciones y Lutenberger que está también ya dispuesto a pegar el primer estacazo y tiene los hombros colocados vemos a Loren Dufo por la izquierda vamos a ver si trata de arrancar también Virenque el pelotón no obstante no parece que vaya muy deprisa y Loren Ruque todavía no ha sido cazado y Vierner Riz Antonio Vierner Riz no se le ve también es conocedor de que no hay demasiada velocidad hasta el momento el pelotón abierto atención Manolo Fernández Ginés las primeras imágenes del granadino va a ponerse a trabajar de inmediato para sus jefes para Toni Rominger Ginés marcando el ritmo Loren Dufo al fondo Luc Leblanc el hombre del Motorola ya ha desaparecido Vierner Riz muy mal colocado para lo que tiene que ser un líder Marino Alonso pasa Jan Ulrich por la izquierda ahí pasa Escartín remontando Vierner Riz ya con la calva al aire sin gorra Alex Zule a rueda de Luc Leblanc y que facilidad la de Vierner Riz para remontar es cuando un hombre está fuerte lo comentaban también algunos directores como se le ve a Vierner Riz bajar a por agua a subir moverse por el pelotón sin ningún problema si hay riesgo de cortar el empalma y que gran trabajo hasta el momento del granadino de Manolo Fernández Ginés por supuesto campeón de España tuvo que ver mucho en ello Abraham Molano y que aunque facilidad ya lo tenemos en décima posición de una Riz por la derecha va a pasar Alex Zule también está todavía bien colocado tu compañero logra enbrochar y Alex Zule también demostrando por el momento poderío encerrado entre Luc Leblanc y Abraham Molano está Peter Lutenberger ataca a Zule atención al ataque de Alex Zule un hombre que hoy tiene que dar de todo tiene que lavar el nombre de la once en esta etapa atención al durísimo ataque de Alex Zule es un hombre a quien le pueden dejar coger muchos metros recuerden su clasificación en la general muy alejado de las primeras posiciones el decimo séptimo a once cuarenta y cinco y once cuarenta y cinco no le saca hoy aquí a Alex Zule ni en moto a nadie en un puerto tan corto un tramito en el primer pueblo Alex Zule los que quieran ganar la etapa desde luego que no pueden dejar marchar a Alex Zule porque es uno de los hombres que si coge metros dale ganador y ahí está que ha cogido sus metros los demás se han mirado no saben quién arrancará por él y lo que quería comentar antes es que parece ser que Vierner Riz ha escogido una rueda y esa rueda es la de Luz Leblanc bueno va a superar nada más pasado el pueblecito de Artalén ven al fondo ya en apenas dos kilómetros que han subido que pasada le va a meter esa Ruz que Alex Zule el pueblo de Ruz a Loren Ruz Loren Ruz se ha mirado a Alex suerte Alex Loren Ruz se va a su sitio y enhorabuena para Loren bueno pues dejaron ya el pueblo de Arru todavía les quedará pasar por Artalén por Subini y por Artalén fíjense la pasada que le están dando a Loren Ruz bueno Jan Ulrich que ya está haciendo el trabajo para sus jefes Virenque Fernando Cines ahí está ya Indurain con la gorra Lutenberger Loren Dufault Luke Leblanc Abraham Molano Barne Riz todos luchando Barne Riz muy a la expectativa no está dando la cara en ningún momento muy bien Fernando Escartín cara ya de sufrimiento lleva con todo el mayo abierto Jan Ulrich ya Viren Riz que ha pedido Arnic a Jan Ulrich y llevan los codos protegidos también por una caída Jan Ulrich otro hombre que sube hoy con ruedas aerodinámicas Miguel Lunderen a la derecha y bueno la primera decepción hecho inuticiable del día mientras vemos la facilidad de Ugrumov sin manos es que ya no vemos ahí ni a un Vanesto y llevamos dos kilómetros de subida sí y es un gran grupo para que Miguel Lunderen ya no cuente con nadie desde luego son unos primeros kilómetros seis y medio siete y medio rondando aproximadamente no llegan al nueve por cien Jan Ulrich que facilidad la suya atención a la llegada de hombres del festina de Lorraine Brochar va a llegar otro telecom junto a él para controlarlo todo recordemos por delante Alex Zule solo nueve segundos una distancia que a la velocidad que van aproximadamente 20-25 por hora no es nada qué fuerte está Brochar ahí pasan todavía por un tramo de Prados tramo típico de Vacas eso sí al salir de esa curva está uno de los repechos más duros de todo el recorrido nos deben faltar unos dos o tres minutos para llegar al siguiente pueblo para llegar a Artalens cerca ya de Artalens estará situada la pancarta de los últimos diez kilómetros allí estaba haciendo un gran trabajo hace dos años Jean-François Bernard que menudo tour hizo hace dos años también currando como una bestia si se me permite la expresión en el Alpe Dué para Miguel Indurain y como lo está haciendo ahora lo va a embrochar para Richard Virenque el ídolo de los franceses es Richard Virenque el hombre que más cartas recibe dentro del Tour de Francia tiene un buzón postal la organización y Richard Virenque es día a día el que marca hasta recibe el pelotón ya está cortado ya hay un grupito de unos 30 corredores y como decíamos no vemos a ningún pan esto flaco favor le han hecho hoy a Miguel Indurain y sus compañeros Loren Dufault vemos más corredores del Telecom está perfectamente colocado ahí todavía Udo Boltz Dale Zule mirando para atrás mala señal esas rampas a la vista hasta son durísimas son unas rampas terroríficas además tal vez Alex Zule se está cebando demasiado con el desarrollo debería a lo mejor sentarse y meter una corona más grande puesto que lo puede acabar pagando ahí lo hace aquí estoy viendo súper mentalizados a Richard Virenque y Miguel Indurain atención que pasa al ataque Jenny Bertin no lo habíamos mencionado y todavía está quedándose del grupito veíamos también a Paolo Lanfranchi al reciente fichaje del Mapei y Miguel Indurain ya se ha puesto una de las veces de pie con las manos abajo que es como él asusta Fernando Escartín muy bien colocado Loren Brochar que ya pasa para atrás insistimos en la no presencia de más corredores del Banesto y ya Miguel Indurain tiene que hacer el juego el solo cuando otros años ahí todavía contaba por ejemplo con González Arrieta o con Jean-François Bernard cuenta por supuesto Udo Bols con la presencia de Jan Ulrich Alex Zule por delante pero ya va a caer Alex Zule por lo menos ha demostrado vergüenza torera y ha dado un ataque pero no le va a llevar muy lejos mira para atrás Loren Dufo a ver cuántos componentes le quedan a su equipo una pena que tampoco esté Félix García Casas y probablemente de españoles tengamos en ese grupito por supuesto a Indurain a Ginés a Abraham Molano y a Fernando Escartín pancarta de 10 kilómetros para la meta cercano al pueblecito que decíamos al pueblecito de Artalens y Miguel Indurain haciendo el gasto fíjense la pasada Zule y pasada Madúa Arsenio González que bien aguanta este hombre el miembro del equipo del Inserso cariñosamente hablando que se habla del MAPEI con Arsenio con Echave y con Unzaga aguantando perfectamente Unzaga y Miguel Indurain como le gusta a él sentado a base de riñones tirando tratando de descolgar a los corredores pero es que aquí hay mucha calidad como para que se vayan quedando en el 94 aquí a estas alturas ya quedaban muchísimos menos corredores que facilidad en un escalador nato como Virenque ahí se ve al fondo a Fernando Escartín a la derecha luchando Jenny Bertin atención a las imágenes atención Tony Rominger que cuando todavía quedan 10 kilómetros puede que sea ya esta la última de Tony Rominger la última oportunidad para Tony Rominger a partir de hoy ya no va a haber excusas para que si todo sigue así habrá a Molano sea el líder del Mapei bueno Miguel Indurain por lo menos ya ha conseguido una cosa que Tony Rominger se descuelgue ahora mismo lo están comprobando tanto me parece que Fernández Ginés se va a quedar a esperar a Tony Rominger me parece que Ginés se va a quedar ahí tienen la imagen Manolo Fernández Ginés y Tony Rominger que gesto deportivo le está diciendo que se vaya no sé David pero a mí esto me pone la piel de gallina que campeón es Tony Rominger aunque no haya ganado nunca el Tour de Francia que categoría humana ha demostrado a pesar de que en España mucha gente le tiene manía a Tony Rominger es un gesto que insisto donde le ha puesto la piel de gallina Tony Rominger es un hombre muy incomprendido aquí en España pero yo sé por parte de sus compañeros que es un gran campeón y una gran persona no sé si siempre lo dicen sus compañeros Echave los que decíamos el equipo del inserso del Mapei que serían capaces de dar la vida por Tony Rominger y lo están demostrando atención al grupito que tiene 20 corrales atacó Dufo y es uno de los gestos del Tour cuando Tony Rominger se queda y le dice a Manolo Fernando Ginés que siga para adelante para ayudar a Olano que Olano es el líder relevo de papeles en el Mapei y por delante Loren Dufo que tensa la cadena a tope ahí aguanta también por supuesto Piepoli una de las revelaciones entre los escaladores y ahí pasa sensacional la actuación ahora ya ya las cosas están siendo serias de los corredores con Jan Ulrich lo vemos hoy a Vols y ya está en segunda posición el líder Barne Ries aquí estamos viendo muy bien colocados a Lule Blanc y a un Richard Miren que es súper mentalizado para esta etapa van todavía más despacio que sucedió hace dos años pasaron ya hace tiempo la... no van más deprisa que hace dos años pasaron la pancarta de 10 kilómetros pues casi casi en un minuto y peco menos que hace dos años no pasa que hace dos años había un grupito por delante que fueron siendo subidos poco a poco tenemos todavía otro corredor a Patrick Junker el australiano holandés como líder de la once en el grupito de cabeza el Gini Bertin aguanta lo mismo que Piotr Grumov Luke Leblanc fíjense que el grupo de escogidos está por supuesto Lutenberger en los que puede protagonizar una exhibición que faltará el Gini Bertin que planta tiene también sobre la bicicleta y que exhibición está dando en estos momentos el hombre del líder el escudero del líder Jan Ulrich el jovencísimo alemán a quien todos catalogábamos como un contrarrelogista no en mano fue medalla de bronce en el primer mundial open de contraerlo en Sicilia en el 94 y aquí le tienen subiendo el autocam un puerto durísimo de premio de posición Barney Ries segundo Indurain tercero y bueno todos estamos ya esperando el latigazo de Indurain aunque no es un hombre que nos acostumbre a ello sino que a marcar un ritmo pero en cualquier momento Indurain si quiere sacar algo desde luego el descolorar a Rominger no es nada para Indurain puesto que Indurain tiene que preocuparse de Barney Ries de Gini Bertin y ahora de Abramol otro de los tramitos de descanso en los que se pueden bajar unas cuantas coronas incluso alguno tipo Lurian Blanc puede aprovechar para meter el plato que si no se queda contento y fíjense ahí después esa curvita en llano otro repecho durísimo facilidad tremenda la que está dando también Barney Ries aunque vaya con la boca abierta pero también iba con la boca abierta el día de ese estriere y que exilició cuidado que se abre Barney Ries cuidado yo no sé si es para controlar al grupito y en un momento que yo iba diciendo que Barney Ries iba bien qué cosa más rara ha hecho Barney Ries a lo mejor es para contar qué gente queda se ve tan fácil y tan seguro que saca el retrovisor pero es un gesto súper extraño de Barney Ries y sobre todo porque sigue tirando Jan Ulrich le hubiera dicho Jan Ulrich tira que me voy a quedar a este ritmo pero no, no le ha dicho nada le habría dicho sigue tirando que me voy a controlar lo que viene por detrás y en caso de ser así sería un gesto de tremenda superioridad bueno, incluso podría hacerlo de perico en sus buenos tiempos de irse para atrás justo para atacar vaya cuenta tu amigo Brochar Ubrumov Berzin vamos a ver si sigue la cámara para atrás y podemos ver los siguientes corredores pero este ya es el grupito de escogidos se ve ya la medio figura de Patrick Jonker y sigue Jan Ulrich a mago de susto nos dio Barney Ries Skartín muy bien ahí aguantando con los buenos Indurain en segunda posición parece como si fuera Jan Ulrich el gregario de Miguel Indurain pero es que van pasando los kilómetros ya quedan 8 kilómetros para la meta y Miguel Indurain tiene en cualquier momento que dar un latigazo ahora va a entrar en otro pueblo una zona de descanso creo que vamos a ver el ataque de los escaladores primero que el de Indurain tendremos que ver a Utenberger tendremos que ver a Richard Viran y a Lulego recordarán quienes siguieron la transmisión del año 94 que por aquí estaba dando latigazos todavía aquel año Armand de las Cuevas había tres franceses Leblanc, Virenque y de las Cuevas contra Indurain y fíjense lo que vuelve a hacer ahora Barne Ries ataca Barne Ries atención que el líder demuestra por qué lo es y el ataque de Barne Ries puede ser sensacional puede ser uno de los momentos claves del Tour Barne Ries ataca ya ha descolocado a su gregario Janurich que iba a entrar en esta zona de descanso yo no sé si él no conoce bien el puerto pero atacar justo cuando llega contra el mito de llano no es bueno vean como dejan de dar pedales pero sí ha demostrado que aquello fue solo un amago segunda posición para Indurain tercera para Lorenz Brochar o Lorenz Tufo ahora después el mito de llano vuelve a acelerarse a endurecerse muchísimo la carrera es uno de los repechos más duros y Barne Ries que vuelve a mirar para atrás y cuenta los efectivos que quedan en el grupo de cabeza qué sensación atención que ahora sí que vuelve a dar un latigazo tremendo Barne Ries ahora Barne Ries está subiendo con un desarrollo mucho más duro y está subiendo a tope ha obligado a Miguel Indurain a agarrarse abajo y recordarán que Miguel Indurain solo se agarra abajo cuando va a atacar nunca le hemos visto agarrándose abajo a rueda Richard Berenke fíjense qué tramo más duro ahora qué porcentajes y qué castigo está metiendo Barne Ries a todos sus rivales qué superioridad está demostrando hasta el momento en la primera mitad del puerto Barne Ries el grupo se ha quedado destrozado ya no van a estar ni Fernández Ginés por desgracia se van a quedar solo 5 o 6 corredores ya solo la superélite de los escaladores no está tampoco me parece ya Eugeni Bertin sufriendo Scartin Scartin me parece que estaba haciendo la goma ya por lo tanto Barne Ries Indurain Loret Dufault Richard Berenke estas son imágenes de Eugeni Bertin sufriendo muchísimo me parece que va a abrochar todavía por delante lo cual es una agradable sorpresa si se quedará primero por equipo es que tenéis a 3 corredores ahí en el equipo estáis hoy dispuestos a todo momento durísimo cuidado que Barne Ries parece que se atranca lo que pasa es que es uno de los tramos más duros ahí es cuando deberían atacar los escaladores tipo Berenke o tipo Luke Leblanc pero es que es uno de los tramos durísimos una de las rampas superiores al 10% lo que está claro es que Barne Ries si de algo no puede presumir es de frialdad y de ser un hombre que vuelve a atacar en este momento sensacional Barne Ries qué diferencia con el 94 cuando no veíamos apenas dada por la niebla y atención al ataque de Ries Indurain que parece que no va a poder responder aunque su manera de responder a los ataques es a tren son los Richard Berenke y Luke Leblanc son los que responden a un hombre como Barne Ries que menuda exhibición nos está dando en esta etapa de Otacamp Miguel Indurain que comienza a quedarse atención que puede comenzar la tragedia nacional de Abramola lo que ya se había quedado Lutenberger para que se den una idea de cómo se está subiendo Lutenberger también se ha quedado Miguel Indurain subiendo a base de riñones y atención a la exhibición del equipo Festina con Berenke con Lurain Dufo ex corredor también de la once Indurain y Orano los dos españoles que se queden ahí Fernando Escartín va todavía por detrás Lutenberger se veía a Berzin pueden formar un grupito muy interesante a todos les interesa colaborar ahora ya Barne Ries se da cuenta que solo le siguen tres hombres que no cuentan para la general tres hombres a los que le puede meter un buen puñado de minutos en la contra del lot y Barne Ries nos está dejando sin voz pero es que qué exhibición está protagonizando el Danes increíble hoy está ganando el Tour Barne Ries hoy ha eliminado a sus rivales directos y los ha eliminado moralmente tanto como físicamente es que mañana no van a quedar cuidado que Barne Ries se va a quedar solo se ha abierto de patas también como se dice en el argot Loren Dufo y Barne Ries que se va solo hacia arriba sensacional exhibición de este Danes ya no me van a quedar palabras para catalogar a Barne Ries se va solo al fondo vean ya el grupo completamente destrozado y Barne Ries que sigue se pone de pie vuelve a atacar no se pone de pie porque le fallan las fuerzas sino se pone de pie para acelerar que sensación de superioridad está dando este hombre llevamos aproximadamente 15 casi 16 minutos de carrera de carrera desde que se cruzó el puente se inició el Autacamp y Antonio me da sensación de que estamos viendo al ganador del Tour 96 pues hombre hasta que no se crucen los campos elicios acuérdate de aquel año con la contraerla entre Rominger perdón entre Lemony y Fiñón pero no eran 5 minutos pero todavía quedan muchas etapas y Barne Ries desde luego la impresión que está dando es sensacional fue poco a poco se quedó Tony Rominger y todos pensamos ya ha caído uno de los rivales de Indurain pero es que aquí estaba el gran rival no de Indurain sino de todos Barne Ries que bien le trabajó Jan Ulrich este es el grupito que decíamos interesante ahí está Brochar ahí está Jan Ulrich el mencionado Ulrich ahí está Abraham Olano pueden colaborar los dos españoles aunque por supuesto cada uno solo pensará en su beneficio propio qué gran elección la de Barne Ries las llantas Campanolo Bora unas llantas que solo sirven para subir puesto que apenas frenan con la llanta en carbono tienen una frenada muy luisca en cambio para subir son lo más de la ligereza esas llantas que son como la Samal pero en lugar de aluminio de fibra de carbono atención a Luc Leblanc dos hombres del Fustina muy bien porque pueden salir a todos los palos tanto Dizpo como Richard Berenke y Luc Leblanc el vencedor aquí en el 94 que ya solo va a pensar en recortar la diferencia aunque también por supuesto a estos hombres les interesa sacar el máximo tiempo posible a Indurain fíjense lo que tenemos ahí cuatro escaladores de primera Berenke Piepoli Loren Dufo vamos a ver si Berenke deportivo gesto de Berenke dándole la botella de agua mineral no una cacharra sino un botellón de litro y medio a Piepoli ha metido ya toda la tranca Luc Leblanc y Luc Leblanc se va a tratar de ir a por Barnerys estos hombres tratan de buscar la victoria en la etapa y también distanciar a los demás contra los registros es que ya ni se ve atención que ni se ve a Barnerys y a la velocidad que suben ahora 18-20 por hora 200-300 metros es un mundo y ni se ve a Barnerys recuerden el tiempo 35-20 tardado Luc Leblanc con Indurain hace dos años unos 20 segundos más Pantani hoy podría pulverizar los registros Barnerys ahí ha estallado atención que ha estallado Luc Leblanc vemos aquí a Piepoli otro hombre que ha elegido la campanola solo Vora pero solo para detrás el escalador italiano una de las revelaciones el año pasado en algunas de las carreras españolas te acordarás en la subida a Rattel Indurain sufriendo muchísimo y por supuesto no le van a dar ni un relevo ni Brochard ni Ulrich muchísimo menos Ulrich teniendo por delante al líder y Olano tampoco Olano mientras esté ahí está por delante de Indurain también Indurain gran elección de profesionalidad va a seguir sufriendo a tope sentado se vuelve a juntar el grupito de cuatro escaladores desde luego Garner Ritt nos ha dejado totalmente mudos en el día de hoy y yo te he dado a codazos pero no hablabas es que ninguno esperaba este desenlace ha sido como una película de miedo con un final fatal bueno pues cuatro hombres de 60 kilos pelados Piepoli Leblanc Virenque y Dufo dos de ellos compañeros de David Plaza ahí tienen al tercero a Brochard por delante un hombre que está rondando los 75 esa es la ventaja de Ritt el grupo de Indurain entre medias van los otros cuatro Indurain a su rueda va a Abraham Olano evidentemente que nadie le pide ahora relevos ni a Brochard ni a Ulrich si se lo podría dar a Olano y sufrimiento como el del otro día en Sestieres de Varner lleva lo que se llama cara de sufrir a gusto bueno cuando se va de amarillo se va primero y se lleva una aclaración de vencedor de Tour se tiene que estar sufriendo de maravilla en este momento bueno pues una subida muchísimo más rápida que la de hace dos años puesto que cuando se van a cumplir casi ya 19, 20 minutos todavía hace dos años teníamos aquí a Indurain a Zaina a Grumov a Virenque a Leblanc y a De Las Cuevas y por delante de ellos a Pantani bueno pues ahora ya solo hay un hombre de solitario y siguiéndole tres Dufo como está sufriendo esto sí que es ya sufrir con el gancho con el gancho puesto con el gancho de colgar los terneros van cambiando de ritmo para no tratar de perder la rueda la rueda Piepoli se abre para pedir un relevo Barre Ries vamos a ver si le situamos va muchísimo más arriba que estos hombres el danés fíjense que la ventaja puede ser de 100 metros pero la velocidad que van 100 metros son 20 segundos está comenzando a sufrir ahí Loren Dufo van los cuatro la verdad es que van los cuatro sufriendo muchísimo los cuatro van de pie uno de los tramos más duros estamos en kilómetros que rondan el 9 el 10 de porcentaje medio lo que quiere decir que hay rampas incluso que superan esos porcentajes fíjense como van sufriendo escaladores como Piepoli como Richard Virenque ahí está el mayor punto rojo final de los dos últimos años se va a quedar definitivamente uno de tus compañeros se va a quedar definitivamente el suizo Loren Dufo a partir de aquí va a comenzar un verdadero calvario y es que están contra las puertas tanto Ries como el grupo de Virenque como el grupo de Indurain hoy es una lucha sin cuartel de todo el mundo contra todo el mundo pues sí vamos a ver si nos ofrecen la pancarta de los 5 kilómetros por ahí pasó Pantani hace dos años en 21 minutos todavía llevamos 20 ahora Olano sí que se decide a pasar adelante Brochar se le ve fenomenal Escartín muy bien y dónde está Indurain atención que es que no es que haya pasado Olano es que Indurain se quedó a su manera como el otro día en Les Arc aunque hoy no se puede argumentar una pájara porque hoy desde luego todos los corredores han tenido tiempo de comer y beber tranquilamente ahí se va Indurain sufriendo muchísimo ahora sí puede ser un auténtico calvario estos 5 kilómetros para el campeón de Villava para el 5 veces vencedor del Tour que ve cada vez más lejos la posibilidad del sexto Tour aproximadamente la misma la misma velocidad que llevaba Pantani hace dos años 21 minutos al paso por los la pancarta del kilómetro 5 ahora se podrían empezar a contar mientras alusiona a Indurain de Gollano Perico Delgado ahí en la en la pancarta a contar la velocidad de los corredores seguro que este hombre va a estar devorando cada kilómetro menos de 3 minutos es decir a más de 20 por hora lo que es sensacional tratándose de unos porcentajes unos 20-22 segundos de ventaja sobre el grupito y atención que Tony Rominger a la chita cayendo podría dar incluso a caza a Miguel Indurain pues efectivamente antes lo digo antes aparece Tony Rominger que se quedó muchísimo antes vemos ahí a Torrontegui animando a Tony Rominger que probablemente supere a Miguel Indurain vamos a ver que se cuentan estos dos grandes campeones una pena que no contara con ayuda a Miguel Indurain en esos momentos y que pasada le ha dado atención que esto sí que es la tragedia nacional que pasada le ha dado Tony Rominger a Miguel Indurain que sí puede enterrar hoy definitivamente sus aspiraciones al Tour de Francia cuando todos contábamos que hoy iba a ser un día para su remontada por la pancarta de 5 kilómetros van a pasar a más de un minuto un minuto 10 aproximadamente Rominger y ya casi dos minutos Miguel Indurain a esa velocidad recuerden que 100 metros es un mundo y como está sufriendo Indurain ahora probablemente haya metido un 23 puesto que se le ve sentado ya se le ve sin sufrir a llegar el público le lleva en volandas y no me extrañaría que poco a poco comenzaran a pasar corredores qué ganas se ha quedado ese espectador de empujar a Miguel Indurain por delante todo lo contrario Barner Ries cada vez más fuerte estamos todos con una pena dentro del alma ahora no podemos dudar que Miguel Indurain es el gran corredor de todos los españoles en este momento incluso para mí que es un rival pues en estos momentos se sufre y se padece con él ahí están los cuatro escaladores que no pueden hacer nada ante el ataque fíjense que por un momento hubo esperanzas cuando vimos abrirse a la derecha a Barner Ries pero es que lo hizo de tal manera para controlar los rivales que le acaban el grupo a Indurain los que usen material campeón lo habrán comprobado como ha subido todavía una corona más para poder mantenerse sentado y no correrse de pie un trámite de descanso para Barner Ries que va a aprovechar para este sí que va a bajar coronas le va a dar al pulgar en lugar y al índice fíjense en ese tramo llano cuando ha pasado Barner Ries y todavía no han llegado a él los cuatro grandes escaladores cuatro pulguitas como son Dufo Virenque Leblanc y Piepoli cuatro corredores además mucho más jóvenes que Barner Ries ahí van a entrar en ese trámite llano ahí está Bruno Roussel totalmente volcado con los dos corredores sabe que hoy es un día muy importante un día vital para la casa nuevos tramos ya están en la segunda mitad de la escalada nuevos tramos durísimos para Barner Ries va a entrar en el kilómetro 4 pues efectivamente ha realizado este kilómetro aproximadamente en 2 minutos 40 segundos lo cual indica una velocidad muy muy superior a los 20 por hora como le digan a este hombre que Indurain va quedado este hombre va a ganar la etapa hoy va a ganar la etapa y va a sacar mucha diferencia porque eso es un un acicate tremendo para cualquier corredor has dejado al número uno mundial durante muchos años vas de amarillo y eres el gran favorito para ganar un turno la ventaja va a ser atención ya de casi 40 segundos 50 segundos más bien de Barner Ries a estos hombres Indurain vamos a fijarnos cuando pasa por la pancarta del kilómetro 4 ahí va a ser animado ya por su director Eusebio Ufue probablemente el que más está desgastando entre los perseguidores Richard Pirenke y qué exhibición de Barner Ries este hombre con el que se podía contar para el podio como el año pasado pero no para ganar de esta manera un Barner Ries sobre el cual ya no me cabe es más calificativo la verdad fortísimo la palabra es fortísimo el suizo Dufo dos hombres además si no me equivoco del 69 tanto Dufo como Richard Pirenke sí efectivamente dos hombres realmente jóvenes puesto que están ahí en élite mundial y son hombres de 26 años sí pero es que Pirenke ya en el 92 cuando salió el Tour de San Sebastián ya estuvo allí con recuerden la etapa con Muriel Daila que quedó segundo tras subir el Barry Black sí cogió el mallet amarillo y fue lo que lo que entonces se catalogó como la gran esperanza francesa lo que pasa es que los franceses esperaban que tras Endurain hubiera un vencedor francés del Tour de Francia falló ya la vez estremitosamente este año aunque también hay causas médicas de enfermedad y se van a tener que conformar con estos guerrilleros tipo Birenke fíjense qué solidaridad entre los corredores aquí ya van los cuatro tardarán en perder lo menos posible les da igual lo de delante les da igual lo de detrás qué ducha le ha metido Richard Birenke a su compañero que no compatriota pero sí amigo son amigos ¿no? sí, sí son realmente amigos e incluso comparten en casa de invierno bueno es una amistad más allá de la bicicleta sin duda bueno pues Luke Leblanc con el cual también el hombre que también militó en el Festina en el año 94 cuando por supuesto ganó el campeonato el mundo ahí tienen además en sus mangas y en su cuello el detalle del arco iris con el cual muchos corredores tratan de bueno se lo quedan para decir que han sido ya campeones del mundo Barne Ries bueno que también ha efectuado este kilómetro en menos de 3 minutos y es el que estamos en uno de los tramos más duros de la prueba ha cumplido 26 kilómetros a falta de 3 26 minutos de subida a falta de 3 para la meta cuando Mantani tenía ya casi 27 minutos en el otro año cuando ganó el 94 luego Luke Leblanc cualquiera que vea a Barne Ries parece que se va a caer de la bicicleta que no lleva un ritmo cómodo y sin embargo es tremendamente efectivo el pedaleo que lleva puesto que está abriendo distancias y reventando a sus rivales ahí se ha relajado un poquito la cuesta se ha podido sentar sin tener por qué variar el desarrollo y Toni Rominger que bueno a la chita cayendo está remontando posiciones inteligente supuesto de dejarse ir y va a llegar al grupito en el que está Abraham Olano en el que está Loren Brochar en el que no me acuerdo si está Fernando Escartín o Gini Bertín sí que tampoco parece ahí está también Piotro Grumov está Pierre Lutenberger tal vez la decepción del día sobre todo para el tremendo trabajo que hicieron sus compañeros encabezados por Claudio Giacucci y fíjense el gentío que seguramente toda esta gente aunque lleven auriculares con la radio están diciendo pero ¿dónde está Miguel? ha pasado y no lo hemos visto Miguel está más atrás Miguel está pasando su calvario personal y bueno hay que dejarle tranquilo y calvario el de estos hombres es que ni siquiera tienen fuerzas para relevar aquí ya prácticamente Richard Virenque se va a alimentar a puntuar en la montaña también serían ellos de idiotas en darse palos pues que lo que les interesa es ir a ritmo entre los cuatro ahora le da el relevo muy bien Virenque a Loren Dufa los dos hombres del Festina del equipo primero andorrano ahora ya totalmente francés Luc Leblanc no vemos en el momento a Leonardo Piepoli al todavía muchísimo más joven italiano vamos a ver si es que se ha quedado definitivamente que aguanta con ese cuarteto ahí está Leonardo Piepoli muy bien pero por delante de todos ellos cuando si hubiéramos conectado en este momento hubiera parecido que con estos cuatro escaladores tendríamos la cabeza de la carrera tenemos por delante ya más de un minuto por encima a un Barne Ries que hoy está sentenciando el Tour de Francia y bueno Toni Rödinger que se ha permitido el lujo de ponerse a tirar de ese grupo ha llegado atrás y se ha puesto tirado ese grupo de Abraham Olano si ahí va Olano ahí va otro compañero tuyo Loren Brochard y Barne Ries con la boca abierta como hizo en Sestieres pero todo lo que sea no verá por detrás al grupito es buen síntoma para este danés que puede sentenciar hoy el Tour de Francia a carrera en la que fue tercero el año pasado un Barne Ries que prácticamente antes del Tour de Francia solo había ganado el campanito de Dinamarca casi casi no se sabía si estaba corriendo este año ¿no? Loren Ries el hombre que dice que sabe su grado de forma cara al Tour cuanto mayor es la pájara que coge las carreras anteriores es una máxima del danés que prefiere llegar muerto en las carreras anteriores y dice que en base a ese sufrimiento su forma mejora no se ve al fondo entonces el grupito de escaladores con esos auténticos escarabajos a la europea con los corredores muy ligeros ahora vuelve a acelerar Barne Ries fíjense que ese espectador no lo puede seguir ni corriendo en un trámite mucho más llano y nos estamos acercando ya a los dos últimos kilómetros de la escalada Barne Ries que ya tendría que ser una descomunal pájara lo que le privara de la victoria y lo que le privara de sentenciar el Tour de Francia recuerden por supuesto también no hay que olvidarse de la persecución general Barne Ries lleva 56 segundos a Olano 1-8 a Berzin 1-21 a Rominger 2-6 a Ulrich 2-38 a Lutenberger 3-16 a Virenque 4-38 a Indurain 5-3 a Dufo y 5-16 a Scartin es decir están ahí todos de los primeros solo echamos en falta a Boa Hamburger por ejemplo en el grupito de cabeza y están está claro los mejores del Tour en el grupito de cabeza y lo que estamos viendo a Barne Ries es con la rabia del campeón con esa pedalada agresiva y que quiere llevarle a la victoria porque sabe que están juntos el público muy deportivo por supuesto anima a todos los corredores ahí probablemente haya más españoles que franceses y tremenda la decepción todos los exportadores de Icurriñas cuando vean que ni Abraham Olano ni Miguel Indurain llegan y que son más corredores que están delante suyo vamos a ver si tenemos de nuevo imágenes del grupito de Rominger en el cual probablemente el suizo se haya puesto por delante ya hace muchos kilómetros que no sabemos nada de Alex Dullet también andaba por ahí Patrick Jonker pancarta de 2 kilómetros para estos hombres cuando hace más de un minuto que le habrá superado ya Barne Ries es sensacional ha llegado Barne Ries aproximadamente en menos de 29 minutos a esa pancarta de 2 kilómetros cuando ya hace dos años cogieron a Pantani y en esos momentos atacó Leblanc y habían pasado por ahí en más de 30 minutos fíjense lo que les queda por subir eso sí no se sube hasta arriba del todo puesto que en la cima de este alto de Autocam es una cartera ya muy estrecha y no hay una esplanada donde colocar toda la parafernalia del Tour son 55 segundos la ventaja que nos ofrecen ahora por línea interna sobre el grupito perseguidor y decía que es un par de kilómetros antes cuidado que se ha podido caer al tropezar con ese coche ha sido el momento de beber agua no le queda ya ninguna botella para estos como si le fallaran los reflejos en estos momentos del esfuerzo tan tremendo que ha hecho y lo que pasa es que ya apenas le quedan 5 minutos de escalada y ya ha podido hacerlo sin agua Bruno Roussel el grupo director animando a sus dos peones en el día de hoy a Richard Berenc y a Loren Dufault Piepoli que aguanta muy bien la verdad es que deberían relevar los cuatro porque van a ganar muchísimas posiciones en la clasificación general lo que pasa es que luego les abrazarán en la contrarregrada de Burdeos y decíamos lo que les quedaba se llega a una esplanada Tony Rominger a su rueda holano Ulrich Loren Bruchard que bien Tony Rominger desde luego al quedarse eso es la veteranía es eso saber cuándo está tu límite la verdad Tony Rominger puesto que el gesto ese de decir a Ginés que tirara indicó que tranquilo que yo ya me la sepaño como sea y lo que demuestra es ser un corredor de fondo como se ha recuperado a diferencia de Indy Urai que todos vamos a poner el cronómetro en marcha en cuanto pase la meta el primer corredor para contar la diferencia fíjate que rápido van estos hombres y no puede con Bar de Riz lo que está claro es que cuando ha pasado Bruno Roussel con el coche ha dicho muchachos ahora o nunca es el momento de intentar ganar la etapa ya no se puede dejar para más tarde claro pero es que dos minutos un minuto en dos kilómetros va a entrar Bar de Riz en el último kilómetro pues con 32 minutos de escalada y va a pulverizar la ascensión de hace dos años del blanco que también aquel año con el frío las condiciones climatológicas eran distintas pero pasa en 32 minutos cuando aquella vez pasaron en 32.45 y Bar de Riz incluso se pone de pie ha bajado desarrollo como decimos se llega a una esplanada muy grande donde puede colocarse toda la infraestructura del Tour de Francia eso sí el puerto sigue para arriba aunque este hombre tal y como va a lo mejor ni frena y sigue hasta el barque ahí en la cima este hombre no sabemos si se va a dar cuenta donde acaba la etapa o va a seguir en ese momento de placer que es saberse ganador incluso ha metido plato ha metido plato Bar de Riz porque probablemente ya que cuenta con el cassette de 9 coronas y esté llevando un 21 en la corona pero es que ha metido plato Bar de Riz es increíble eso moral eso moral que no le están viendo que no le están viendo los demás porque entonces ya sí que hubieran tirado la toalla pero probablemente los directores deportivos que lleven un monitor en el coche no hayan visto como hemos saltado David Placer y Joan habéis visto que ha metido plato porque ha sido lo primero que hemos visto en el enfoque de la bicicleta te digo que es un golpe de moral puesto que no le está viendo nadie y lo segundo que no lleva una cadencia de pedalada como para meter plato es un absurdo el gastar sus fuerzas así pero moralmente él se ve con esa capacidad de solo que solo los grandes campeones pueden tener meter plato en esa subida ¿cómo está sentenciando? que cuidado no vamos a olvidarnos de la etapa de mañana de esas 8 horas que tenemos de cita con todos ustedes mañana de 9 y media a 5 y media que podría no se sabe pagarlo de hoy y sufrir una pájara de impresión Bar de Riz pero luego a eso que hablaba del golpe de moral el batacazo moral que le van a dar sus corredores mañana van a tener todos un miedo que no se van a tener ni a mirarle a Bar de Riz es la frialdad que siempre ha tenido Miguel Intune la de saber ganar cuándo y cuánto tiempo por eso ha estado ahí durante 5 años y bueno esperemos que no sea su última aventura la de hoy porque es un gran campeón la palabra la tiene él mientras tanto ahí siguen atención que el grupo de Rominger va muy fuerte afortunadamente va Fernando Escartín el hombre de Viescas el hombre de los Pirineos otro que se conoce el Autacán como la Palma y su mano pues puede venir desde su casa a entrenar aquí todos los días y a Riz también pasaba ahí y últimos metros para Bar de Riz que va a pulverizar los tiempos de Luke LeBlanc y de Indurain hace dos años que sensacional y ya saludando a lo Tom Kove en el giro va a entrar en esa esplanada ahora ya los coches son desviados a la derecha él todavía le queda un giro a la derecha y entrar en esa esplanada que decíamos ese gesto entre mitad de agresividad mitad de contento la satisfacción tremenda de ser amarillo y vencedor y no se va a parar ni como el día de sextiere a perder algún segundo ahí entra Bar de Riz ya cronómetros en marcha vamos a ver estos hombres ya no van a luchar más que por los puntos y por tratar de decir que les faltan 400 metros a la velocidad que van es bastante más de un minuto y llevan ya 15 segundos Dufo yo creo que le está haciendo el trabajo a Richard Virenque para que puntúe en la montaña ahora van a tope Luc Leblanc es un hombre rápido Leonardo Piepoli aguanta ahí recuerda cómo Luc Leblanc le dio el latigazo a Anduvail hace los años y lo dejó ahí ahora va a atacar Richard Virenque para puntuar para la montaña muy bien Loren Dufo que incluso va a querer entrar en tercera posición para restarle puntos a los demás que exhibición la del equipo que exhibición la del festina aunque por supuesto todo tapado por lo que nos ha regalado hoy Partneris por supuesto que Loren Dufo no le va a sprintar a Richard Virenque van con plato pequeño los dos ya no ya se ha dejado ir Luc Leblanc la ventaja va a ser 49 segundos 54 para Luc Leblanc casi un minuto para Piepoli y fíjense todavía lo que le queda a Miguel Indurain cuando ha realizado la ascensión en aproximadamente 34-30 es decir un minuto menos atención un minuto menos que Leblanc y Indurain hace dos años Ugrumov que va a ser sexto Tony Rominger a quien todavía le quedan fuerzas Jan Ulrich sensacional el alemán que hoy puede también colocarse en una posición espectacular de cara a la general Tony Rominger Ulrich Ugrumov me parece que no se nos ha colado nadie van a ser quinto no van a ser sexto séptimo y octavo fíjense ya casi a dos minutos porque todavía les queda un tramito y dónde está Bramal Tony Rominger a 1'33 sexto séptimo octavo ahí ha entrado otro corredor en una posición dos españoles décimo y un décimo van a ser Fernando Escartín era brochar sensacional tenéis a tres hombres entre los diez primeros el festina qué golpe puede haber dado para la conciliación por equipos el equipo festina 11 y 12 para Escartín y Abraham Molano el campeón del mundo el equipo Juan Odiano Eta y Miguel Indurain que estaba pasando por una pancarta que había después del último kilómetro vamos a ver si mañana a no ser que el Banesto prepara la emboscada pero qué emboscada por preparar este equipo que en el kilómetro 2 ya no contaba con ninguno de sus peones la desventaja de Indurain tal y como lo vimos en algunas imágenes no va a ser tanto pues nos pudimos pensar porque hubo unas imágenes en las que iba literalmente fundido pero se va a ir casi casi a los 2'30 Miguel Indurain va a perder incluso posiciones en la general bueno, incluso le podrías le va a adelantar Dufaut le va a adelantar probablemente Escartín y Ugrumov van a estar ahí y 2'30 redondeando 2'28 para Miguel Indurain con todo va a ser de los 15 primeros de la etapa Ulleni Bersin un poquito después ya casi no nos queda ninguno de los primeros clasificados a Ulleni Bersin que le estaba favoreciendo el tiempo Utenberger es tal vez la decepción del día Utenberger fue la decepción del día porque no atacó y todos esperábamos el ataque de Utenberger y no llegó ese ataque claro, el hombre no se ve ahí bajaba ya Indurain en busca de sus coches para para abrigarse y bajar hacia el hotel el Utenberger cambio por última vez ahí ya perfecto lo que le queda en una cara de pocos amigos para el Utenberger el último de los 10 primeros en entrar en la meta pero eso sí prácticamente los 10 primeros del Tour son los 10 primeros de esta etapa este sí que es un filguero Antonio una pena el Utenberger pero por supuesto ya también está muy quebrado en la vuelta suiza quemó todas sus naves un hombre muy pobre lo que había de hacer notar era la cara de decepción de Ulleni Bersin ahí entra Patrick Junker el primer hombre del equipo de la once muy bien Fernández Ginés muy bien Fernández Ginés también va a escalar posiciones en la general y estamos hablando de un corredor que está aquí para trabajar Fernández Ginés a 3 y medio desde que lo hizo Eugenie Bersin Boamburger otro de los que nos faltaba para la general Alberto Eli y Lorán Mabás Boamburger pues que es capaz de estar en las etapas llanas es capaz de estar dando guerrilla y en las etapas bueno no con los primeros pero sí entre los 20 primeros qué gran corredor este Boamburger un hombre que en aficionados estuvo incluso en equipos españoles en equipos navarros corriendo por aquí un Boamburger que era catalogado ya de Amater como el hombre el hombre a batir pues con la entrada viene Vladimir Belli a 4 minutos y 31 segundos de momento pues los que luchan por el Tour y han entrado todos ahí viene Fede Chávez con Udo Vols están llegando ahora también a la línea de meta 300 metros para el final de momento recuerden que ha ganado Barner Ries que luego han entrado Richard Virenky Logandifo a 49 segundos Luke Leblanc a 54 Piepoli a 56 Rominger Ulrich Jugurumov a 1'33 Scartin y Olano a 1 minuto y 46 segundos Indurain a 2'28 Versina a 2'59 Gutenberg a 3'21 Jonker y Manuel Fernández Ginés a 3'40 y posiblemente vamos a decir que por parte de Abra Nolano yo para mí era la etapa para él la más peligrosa de todos precisamente por las características de este puerto y de la etapa en sí es solo un puerto final de etapa un puerto sí muy duro pero que es un puerto que por el ritmo y se va a subir de una manera muy explosiva y Abra Nolano necesita siempre pasar varios puertos serenar el ritmo ir cogiendo el ritmo a la competición para ir así que sus fuerzas y su resistencia y su fondo salga presente en todo momento en la carrera hoy un día muy difícil para él como se ha visto por esa explosividad esa ascensión él nunca es un escalador y tiene que contrarrestar siempre su fondo físico con su escalada y desafortunadamente en cierta manera no ha podido seguir el ritmo de este corredor que realmente ha hecho una ascensión preciosa la ha hecho perfecta se puede decir en su manera de ejecutar esos ataques y bueno pues simplemente ya queda mañana que corredores yo creo que como es Tony Rominger posiblemente hoy haya cogido un poquito más de moral porque al final ha perdido menos tiempo del que se podía esperar respecto el líder Vierne Ries y yo creo que a lo mejor es un corredor también el suizo que puede intentar mañana hacer alguna cosa al igual que Abraham Olano aunque siempre han estado el mapey muy reservón en este Tour de Francia mañana van a tener yo creo que una bonita oportunidad de tratar de probar al líder posiblemente la potencia y con la fuerza que ha ganado en el día de hoy tampoco invita mucho a ello pero se puede decir que llegado a la situación pueden buscarle un poco las vueltas asistir a la clasificación de la tarde provisionalmente Virenky Diffo a 49 54 Leblanc Piepoli a 57 segundos luego estarían Rominger Ulrich Yugrumov a 1'33 Brochara a 1'40 Skartin Yolano a 1'46 Indurán a 2'28 Versin a 2'59 Lutenberger a 3'21 vamos a devolver la conexión unos instantes a Torre España para nuestros compromisos publicitarios y todavía volveremos desde aquí con protagonistas y con clasificaciones generales y el anuncio de la etapa de mañana esa que va a acabar en plan pie hasta ahora Mente pegada a la carretera Lo sensacional Barney Ries la general se va a quedar se va a quedar la general con segunda posición para Ulano a 2'42 2'54 para Rominger 4'05 para Mirenke y 4'07 para Bertin por lo tanto segundo y tercero para el Mapei cuarto para el Cestina aunque todos sabemos que luego en Burdeos le pueden pasar por la piedra a Richard Mirenke y darle un buen puñado de minutos por ejemplo Bertin Richard Mirenke es un hombre que ha progresado mucho en el terreno de terror ojalá sea así pero Bertin se quede por lo tanto en quinta posición a 4'07 y por delante como decíamos a 2'42 y a 2'54 el dúo de líderes del Mapei por un momento se pensó que ya era definitivamente el líder del Mapei ahora Molano pero luego remontó con no como una fiera pero sí con gran profesionalidad y gran punto Don Orton y Rominger como superó a Indurain también es una de las imágenes del Tour cuando aquí precisamente hace dos años reventó Indurain a Rominger la ovación ha sido tremenda para para Barne Ries se ha dejado la gente ahí las manos y como decíamos al igual que se estriere boca abierta es un hombre que lo da todo en este tipo de etapas y hoy lo ha vuelto a dar todo es un hombre de tremendamente forma bueno y aunque por supuesto no se quiera menospreciar ningún tipo de victoria conseguida en el Tour de Francia lo que ha hecho hoy Barne Ries no se ha visto hacer nunca a Miguel Indurain yendo líder atacar y en una etapa de montaña ganar bueno aquí está la clasificación general noveno y décimo los otros españoles bueno tampoco están mal tres españoles entre los diez primeros Luttenberger ligera decepción hoy Escartín ha aguantado muy bien ahí es su sitio el de Escartín y como decíamos muy cerrada la lucha por la segunda posición entre el padre y el hijo entre Röminger y Olano Olano y Röminger y luego también muy cerrada la lucha entre la cuarta y quinta posición pero ya entre el cuarto y el quinto da absolutamente igual entre Virenque y Berzin donde Richard Virenque está en este momento ya en el podio como líder del premio de la montaña la verdad es que no ha sido una jornada de satisfacción como esperábamos para los corredores españoles Miguel Indurain no ha tenido un buen día a pesar de que el inicio de la ascensión hacía predecir lo contrario ya que se le veía con ganas trabajador y en las primeras posiciones poniendo desde el principio un ritmo muy fuerte Olano que al principio aguantó bien también al final ha fallado un poquito mientras que Fernando Escartín ha ido siempre en compañía de Abraham Olano y han llegado juntos a la línea de meta a cambio Tony Röminger que empezó cediendo como decía el sur Pedro pues un corredor ya veterano sabe que no tiene la explosividad de antaño y con sus 35 años ha tenido la cabeza fría lo suficientemente bien como para acceder al principio y recuperar al final adelantando pues prácticamente a casi todos los que iban por delante de él a excepción de Ries de Vivenka de Di Ford de Blanc y de Piepoli Sí, es que yo creo que por parte de Tony Röminger el hecho de que tampoco él estaba como el segundo la general ni el tercero sino el cuarto y la situación él mismo tenía una desconfianza la ha hecho al permitirse despreocuparse de la carrera cosa que no podían hacer sobre todo Abraham Olano ni Miguelín Durán ni otros porque tenían que aprovechar todas las ocasiones ¿Qué ha ocurrido? Pues que entonces pues Tony Röminger ha subido a su ritmo a su paso y poco a poco hemos visto como ha recuperado terreno y ha ido cogiendo corredores que anteriormente se le habían ido y ha hecho una excepción buena es que es típico normalmente siempre se pierde explosividad con los años y tiene que ir regulando entonces te vas marcando un ritmo y con esos cambios de ritmo que ha habido al principio ha roto la pierna Vianer Ries de todos sus adversarios de todos los que le querían seguir y al final se ha quedado solo Tony Röminger ha actuado con mucha más tranquilidad que pasa tranquilidad también hay que estar en la situación en que estaba Tony Röminger porque si a lo mejor hubiese estado segundo en la general y se estaría jugando el Tour posiblemente hubiese caído como han caído los demás en tratar de seguir la rueda del danés él afortunadamente para él ha sabido dosificarse y bueno pues luego recuperar ese terreno perdido una pena pues Miguel Indurain una pena también a Bruno Rano que lo ha hecho muy bien era un puerto para él muy difícil ha tenido que sufrir muchísimo para tratar de no ceder ceder lo menos posible al menos y bueno yo creo que los españoles en general a pesar de que Miguel Indurain no haya conseguido lo que todos los españoles hubiésemos deseado que haber recuperado terreno sobre el líder hay que hacer o no la verdad es que Varner Ries hoy por hoy es el más fuerte él mismo ha atacado ha roto la carrera y no ha habido ninguno integrante de este pelotón que le haya podido seguir la rueda bien pues la clasificación general realizada por mí por lo tanto absolutamente oficiosa estaría encabezada por Varner Ries Olano seguiría siendo segundo pero a dos minutos y cuarenta y dos segundos del corredor danés Tony Rominger sería tercero a dos cincuenta y cuatro Jan Ulrich sería cuarto a tres treinta y nueve en quinta posición estaría Richard Virenque a cuatro cero cinco sexta posición para Eugene Bersin a cuatro cero siete séptima posición para Logan Diffaut a cinco cincuenta y dos octavo Lutenberger a cinco cincuenta y nueve noveno Skartin a siete cero tres décimo Indurain a siete cero seis décimo primero Grumov a siete veinte y ocho y décimo segundo Luc Leblanc a siete cuarenta y uno diferencias importantísimas analizando sobre todo la de los dos primeros clasificados que son los dos hombres del Mapei segundo y tercero en la general Olano y Rominger a dos cuarenta y dos Olano a dos cincuenta y cuatro Rominger diferencias ya un poco lógicas con un Tour de Francia porque hasta ahora pues se habían quedado un poco falseadas siempre las etapas de montaña y las diferencias y lógicamente para esta última semana del Tour de Francia eran muy pequeñas del primero al décimo mientras que siempre del primero al décimo ya cuando afronta uno el segundo tramo de la montaña que en otras ocasiones son los Alpes las diferencias ya serían de quince minutos dieciséis minutos incluso más ¿no? como los Tour que hemos vivido con Miguel Indurain en cambio pues en este año porque la montaña había quedado un poco de capa caída después de esa neutralización de la etapa de Sestrier con neutralización del col de Elixeran y del col de Galivier pues provocó que la diferencia fuese muy pequeña y todos los corredores parece que tenían opciones pues al fin y al cabo el Tour no perdona y a pesar nuestro pues los corredores se van quedando un poquito en ese lugar también pienso yo creo que todos los aficionados estamos convencidos y que el día del echar la pájara no hubiese estado presente en el cuerpo de Miguel Indurain también las cosas se hubiesen cambiado pero bueno las cosas son como son y tampoco hay que dar las más vueltas simplemente sentirnos orgullosos de que Miguel lo ha intentado en un día que incluso a pesar de que estaría pasando grandes apuros por seguir la rueda de Villaner él con coraje con rabia y con muchísimo corazón pues ha intentado pues aguantarle al final pues ha pagado esos esfuerzos y bueno pues ha tenido que hacer un poco lo que Tony Rominger dejar a que se fuesen los que en un principio estaban un poquito más fuertes que él relajarse tomarse durante a lo mejor un kilómetro esta ascensión a un ritmo más pausado para luego ya volver a hacer esa ascensión potente porque ya hemos visto que tampoco es que haya perdido excesivo tiempo se ha recuperado además un poco al final pero al principio efectivamente debió pues acusar ese cambio de ritmo que no sé castigo al que sometió a todos Barmerys ahí vemos imágenes de la línea de meta con los corredores pues prácticamente reventados en el suelo después del enorme esfuerzo que han realizado en la jornada de hoy Abraham Olano segundo a 2'42 Tony Rominger tercero a 2'54 dos hombres del mismo equipo son en estos momentos los grandes rivales de Barmerys porque el cuarto clasificado es su compañero de equipo Jan Ulrich a 3'39 y luego está Richard Virenka a 4'05 que indudablemente es un hombre que además no va bien contra el reloj por lo tanto pues hay que no contar con él como opción para el tour la verdad es que es mucha diferencia para la contra el reloj pero queda la etapa de mañana ¿qué puede pasar todavía en el tour cuando mantiene Mapei a sus dos corredores todavía pues en lugar de podium segundo y tercero en la general? bueno yo creo que Mapei pues ha recuperado vamos a decir a ese que era el líder del principio del tour de Francia que luego pasó a ser la Baza y pasó a ser a Bronolano el líder que es Tony Rominger yo creo que lo ha recuperado y posiblemente Tony como bien dice el que va a ser esta su última actuación en el tour de Francia mañana buscará buscará una oportunidad buscará tratar de poner en apuros al líder posiblemente a Tony pues igual que le pasa con un puerto como el doy que es muy explosivo necesita también varios puertos ahora mismo para que la gente baje el pistón baje esa explosividad esa energía que se tiene en el músculo cuando las piernas y el cuerpo es joven y entonces yo posiblemente creo que Tony Rominger intentará algo y luego pues según como vaya la carrera pues a lo mejor Abraham Olano intenta moverse aunque bueno en un principio lo veo difícil porque la lección que ha dado viene risa que veíamos ahora mismo durante unos momentos es imponente si te gusta ya le vi ayer ayer le vi y le estaban haciendo aquí una entrevista cuando salíamos de nuestra tribuna de nuestro set le vi y tenía el mismo aspecto que tenía Olano lo que pasa que que Viernes Rís camina un poquito más ahora mismo que Abraham Olano en la montaña bien efectivamente vamos a poner el punto final no sin antes recordarle recordarle son tiempos oficiosos los que vamos a dar ahora como fue la clasificación de la etapa vencedor este hombre Barney Rís a 49 segundos Richard Virenque y Logan Diffaut los dos corredores del Festina a 54 segundos Luc Leblanc a 57 segundos Leonardo Piepoli ahí vemos entrar a Miguel Indurain que se clasificó a 2 minutos y 38 segundos de vencedor de la etapa después entraron Rominger, Ulrich y Ugrumov a 1 minuto y 33 segundos Logan Brochara a 1.40 Fernando Escartín y Abraham Olano a 1 minuto y 46 en Durain como ya hemos dicho a 2.28 Eugene Bersin a 2.59 Peter Rutenberger a 3.21 y Patrillo Enquer y Manuel Fernández Ginés que sigue teniendo un fenomenal comportamiento en este tour a 3 minutos y 40 segundos en estas circunstancias la clasificación general oficiosa quedaría de la siguiente forma primero Barney Ries segunda posición en esta ocasión para Abraham Olano a 2.42 tercero Tony Rominger a 2.54 cuarto Jan Ulrich a 3.39 se va a establecer aquí también una pugna importante por los puestos segundo y tercero bueno todavía también por el primero en el podio en los Campos Elicios cuando el Tour finaliza el próximo domingo en París el día 21 quinta posición para Richard Virenka a 4.05 sexta posición para Eugene Bersin a 4.07 que también puede entrar todavía en la lucha por el podio sobre todo teniendo en cuenta su gran calidad de contrarrelojista séptima posición para Logan Diffaut a 5.52 octava posición para Peter Lutenberger que es un hombre que ha fallado oído que se podían esperar más cosas a 5 minutos y 59 segundos novena posición en esta clasificación general provisional para Fernando Escartín a 7 minutos y 3 segundos décima para Miguel Indurain a 7.06 décima a 7.28 para Piotr Ugrimov y décima segunda para Luk Leblanc a 7.41 aquí estamos viendo el momento cúmbale de la etapa de hoy cuando jugó como quiso Barmer Ries con sus principales rivales en el club el ataque que lanzó como descolocó a todos en su posición y como ya continuó su ascensión final hacia la cumbre de Otacán donde ha dado un auténtico golpe a su posibilidad de ganar este fin de fall de sus opciones ahora son claramente muchísimas para adjudicarse el domingo la victoria en los campos edicios de Parés pues bien eso es todo un poco decepcionados porque nuestros corredores no han estado a la altura que esperábamos en cuanto a su finalización de la etapa así en cuanto a su comportamiento porque han hecho absolutamente todo lo que han podido se han dejado todas sus fuerzas en esta ascensión a Otacán y al final no han podido conseguirlo por eso hablo de decepción yo triste tristeza tristeza bueno las cosas no han cambiado en lo que se refiere a nuestro día grande que será mañana porque el Tour llega a Pamplona Miguel Indurain va a llegar a su casa va a seguir intentando hacerlo lo mejor posible y agradar a todos sus paisanos a todos los españoles y a todos los aficionados al ciclismo nosotros también queremos rendir homenaje al ciclismo al Tour de Francia y sobre todo a Miguel Indurain que nos ha dado tantas satisfacciones en estos últimos cinco años que mañana estaremos con todos ustedes desde las 9.25 de la mañana en esta cadena en la primera de televisión española para contarles todo lo que pase en la decimosétima etapa del Tour que nos va a llevar a España que nos va a llevar hasta Pamplona encantados de estar ahí estaremos mañana con toda seguridad eso es todo cordiales saludos desde aquí desde la cima de Atacán donde todos los españoles hoy en cualquier caso hemos vivido una gran jornada de ciclismo a pesar de que no importa porque nos teníamos siempre a 5 minutos es pecado porque han tirado de las squadras que magari potevano hacerse anche a más minutos y entonces cuando nos ha preso el grupo he quedado tranquilo con mi paso lo promoveremos más avanti hay hecho el explotar de Madín un final piuttosto sforzado ti se ha sganciado el pedale hay promeso altri tentativos ahora pero mancano pocos días Mariano sí seguramente domingo será durísimo porque pagheré también un poco la fuga de hoy pero la regía nos propone Mariano si puede ancora hacer bien ok a te Dezan allora Mariano Piccoli ha detto ci riproverò riandrò all'attacco Fabio e per Fabio intendo Bordonali si purtroppo viene da una settimana un po' precaria a causa di un'influenza qualche linea di febbre difficoltà respiratoria diciamo che il sole degli ultimi giorni gli sta facendo bene si sta curando con gli antibiotici però tutti i giorni ci prova perché lui appena sta bene attacca e oggi non è stato tanto fortunato ciao Fabio e Sola ecco qua Sola allora Olano Rominger innanzitutto devo dire che Sola e i Rominger sono stati di parola Sola l'altro giorno aveva detto vedrai che se vieni in albergo la sera troverai un Rominger disponibilissimo un Rominger assoridente allegro che offrirà l'aperitivo ha offerto l'aperitivo quindi adesso siamo pronti noi a offrire lo champagne quando ci porterai Rominger qua senti un Rominger che oggi veramente ha dato una dimostrazione di grandissima forza di grandissimo coraggio ha dimostrato di essere ancora quel campione che aveva dimostrato di essere l'anno scorso al Giro d'Italia eccolo qua ha avuto un attimo di defiance vedete il ginocchio destro abbondantemente incirottato ha avuto qualche problema all'inizio problema che però anche la sportività abbiamo visto che Guinness gli si è avvicinato per dirgli vuoi che mi fermi Rominger gli ha fatto segno no vai vai e poi nel finale Rominger si è riportato ancora sui primi quindi se è possibile rifacciamo vedere ancora Rominger si Rominger ha dimostrato un grande carattere davvero perché ha saputo riprendersi dopo la defiance iniziale lui è tormentato da questo problema al ginocchio destro ieri sera aveva concluso la tappa con qualche perplessità sulla prestazione di oggi ha dormito comunque bene questa mattina accusava ancora un fastidio la teta del ginocchio destro ed era questa la grande incognita di oggi abbiamo temuto una brutta defiance all'inizio della salita per Otacama però poi davvero Rominger ha sfoderato questa classe questo carattere d'autentico campione ora abbiamo una situazione in classifica generale ecco per l'appunto con Olano a 2.42 e Rominger a 2.54 da Risse certo ecco qua tonic e sprint ancora è davvero straordinario è davvero straordinario e questa situazione di classifica benché Risse risulti difficilmente battibile come ha dimostrato quest'oggi potrebbe lasciare qualche margine alla Mappei per le prossime tappe in particolare per la tappa di domani perché insomma abbiamo due corridori il secondo e il terzo posto una situazione positiva per noi grazie tu ci hai promesso che ci avresti portato prima Olano e poi Rominger vediamo se sei di parola non ti chiedo domani perché domani sarà una tappa estremamente difficile però domani ti aspetto accanto a noi per raccontarci cosa hanno detto questa sera quali saranno i piani di battaglia di Olano e di Rominger vieni quando ti pare perché ripetiamo domani ci sarà un anno stop a partire dalle 9.30 allora grazie ti aspettiamo raccontaci qualche cosa e questo signore è Kraft è stato campione buongiorno è stato campione tedesco professore di letteratura a Roma tutti gli stradieri si fermano a Roma adesso è ritornato in Germania fa il telecronista allora la telecom questa formazione che l'anno scorso è stata inserita nel programma del Tour de France proprio all'ultimo momento e che quest'anno è esplosa è la squadra più forte che ci sia ecco spiegaci l'escalation della telecom si la prima cosa che dicono tutti è l'amicizia che c'è dentro e l'altra cosa è che RIS ha portato qualcosa dall'Italia a tutti i sistemi i tactici tutti i sistemi si preparassi bene per le grandi giri e ci pensano che tutti i due elementi l'amicizia e anche questa nuova mentalità di far correre la squadra e l'ha garantito per vincere poi su un'etapa grande così e si dice che ci sia qualche problemino tra Zabel che vuole mantenere a tutti i costi la maglia verde e RIS no no in questo senso Zabel ha lavorato quando lui poteva lavorare è sempre a disposizione di RIS abbiamo visto sempre anche alla televisione ha detto non ci sono problemi con RIS e Zabel e il primo impegno della squadra di Telecom è portare la maglia gialla di RIS a Parigi grazie a Kraft allora siamo al momento della conclusione con Davide Cassani una tappa estremamente importante una tappa che è dimostrato mentre ci mostrano RU una tappa che appunto possiamo così definire fuga iniziale di piccoli Richard e RU poi RU è andato all'attacco adesso stiamo vedendo Richard che viene ripreso dal gruppo poi l'esplosione finale di Bjarne RIS Chiapucci in veste di Gregario allora immagini di RIS con un giudizio di Davide Cassani su RIS possiamo anche dopo naturalmente aver riassunto la classifica generale e la classifica di tappa possiamo ancora concludere allora immagini di RIS il commento di Davide Cassani è dominatore di questo giro di Francia molto forte in salita lo dimostra il fatto anche che ha impiegato 45 secondi in meno di Le Blanc a scalare questa salita finale quindi questi dati danno veramente lo spessore atletico della prestazione di Bjarne RIS domani dovrà solamente difendersi lo scopo suo oggi era quello di staccare Olano Berzin Rominger ci è riuscito domani dovrà solamente così difendersi ha una squadra che lo protegge in modo incredibile e penso che abbia questo giro di Francia in mano la tappa di domani tappa di domani tappone pirinaico 262 chilometri in rapida successione Lobis il Mariblanc il Sulor e la Rau a 100 chilometri della conclusione tappone veramente molto difficile appuntamento già da domani mattina dalle 9.30 sulla stessa rete e concludiamo riepilogando l'ordine d'arrivo ha vinto ha dominato Bjarne RIS a 49 secondi il francese Virenc sempre a 49 secondi lo svizzero Dufo Luc Leblanc a 54 secondi a 57 secondi quinto Leonardo Piepoli è andato molto forte sesto Tony Rominger a 1.33 anche Rominger che ha avuto una defaianza all'inizio per il dolore al ginocchio si è ripreso e ha terminato a 1.33 Ulrich 1.33 poi Brociardo 1.41 Scartina 1.46 a 2.38 poi c'è Olano poi a 2.38 in Durain Berzina 2.59 Luttenbergen a 3.21 poi Valentino Fois il bergamasco di origine sarda si è piazzato ventesimo a 4 primi e 31 secondi ed ecco la nuova classifica generale Maglia Giarna RIS che ha incrementato il proprio vantaggio portandolo a 2 primi e 42 secondi nei confronti del campione del mondo lo spagnolo Abraham Olano terzo lo svizzero Tony Rominger a 3 a 2.54 quarto il tedesco Ulrich a 3.39 quinto Virenca a 4.05 sesto Verzina a 4.07 settimo Dufu a 5.52 Luttenbergen a 5.59 Scartina a 7.03 Indurain a 7.16 Leonardo Piepoli a 11.01 e 14. e quindi concludiamo augurandovi gentili signore e signori buonasera e ricordandovi l'appuntamento per il tappone pirenaico torniamo dunque in studio torniamo dunque in studio e di soluzione per il tappone a 6.10 per il tappone